Este año, escuche bien este mensaje, ¿ok? Porque este mensaje es para el año, que no se lo olvide. Este año el mundo va a querer detenerte. Va a querer detenerte. Vas a ver las noticias, los noticieros, vas a ver los diferentes problemas, vas a ver lo de la economía. Este año va a ser un año difícil para el mundo, pero para ti no. Dije que para ti no. ¿Dónde está Dios? ¿Con los que no? En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 49, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Pero estaba todo el mundo detenido. Saúl estaba detenido. El ejército estaba detenido. Los dos ejércitos estaban detenidos. Los filisteos estaban detenidos. No solamente eran los israelitas, no solamente era Saúl. Saúl era el rey de Israel y estaban detenidos. Estaban detenidos. Y aquellos, los filisteos, con toda su guapería con el gigante, también estaban detenidos. Pero entre toda la multitud, los del diablo y los de Dios, había uno que no se detuvo. Dios está con los que no se detienen. Y esta es la hora que Dios está llamando a su iglesia a moverse. Dios te está llamando a moverte. Dios te está llamando a quererle por más. Dios te está llamando a dar un paso a la vez. Dios te está llamando a conquistar. Dios te está llamando a moverte en fe. David, un jovencito sin experiencia, encontró un gigante experto en la guerra. El gigante con palabras paralizó al ejército de Israel. Porque las palabras, detrás de las palabras hay espíritus. Y hay palabras que mueven espíritus demoníacos de temor y de miedo. Jamás tú puedes permitir que el temor y el miedo esté en tu vida. Porque eso es lo contrario a la fe. Entonces estamos contrario a la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No podemos estar contrario a la fe. Un jovencito sin experiencia, lo único que tenía era la unción del Espíritu Santo. Por eso más que nunca estamos buscando la presencia de Dios. Más que nunca. Yo vengo a predicar una serie de ustedes que busca a Dios cada mañana. ¿Se acuerdan? Busca a Dios cada mañana. Más que nunca el pueblo tiene que tener comunión con su Dios. Ya el tiempo de jugar iglesia se acabó. Aquí tenemos que tener un estilo de vida de buscar la presencia de Dios. Un ejército paralizado, pero había un joven desafiante lleno de fe. Y lo imposible para el hombre es muy posible cuando Dios está con el hombre. Tal vez para ti es imposible. Yo no te niego que sea imposible para ti, pero no te olvides que Dios está contigo. Entonces, lo imposible que es para ti, como Dios está contigo, dejó de ser imposible. ¿Sabes? No te detengas. ¿Qué hacemos cuando las posibilidades bajen nuestras contras? Cuando las estadísticas muestran que es imposible. ¿Qué debemos hacer? Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Cuando los expertos predicen que no va a suceder. Cada vez que alguien me viene, me dice un experto, Dios, y a mí no me interesa lo que dicen los expertos. Pero el pastor es un experto, está bien, qué bueno que sea un experto, pero no es para mí. Yo no quiero saber la opinión de los expertos. Porque si yo me llego a guiar por la opinión de los expertos, no estuviéramos aquí sentados ahora. No hubiera iglesia, no hubiera templo, no hubiera nada. Alabado sea Dios para de estar buscando tanta opinión de los expertos y busca la presencia de Dios. Ese sí es experto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.